Sí, así es. Bueno, hubo un cuarto intermedio y ayer lo que se produjo fue la prueba. O sea, producir quiere decir que cada una de las partes intervinientes del Ministerio Público Fiscal, las dos querellas y la defensa por su lado, presentó cada uno sus pruebas, sus pruebas para el juicio. La audiencia de ayer fue la culminación del pedido de elevación a juicio, que ahora, quiero aclarar, esto pasa al Tribunal de Juicio de Gólez Boichú, que es quien va a fijar la fecha para celebrar el mismo. O sea, que lo que ayer hubo se le presentaron al juez de garantías, las pruebas colectadas por las dos querellas, la fiscalía y la defensa. Sí, exactamente. Bueno, la audiencia de remisión a juicio en realidad se trata de la acusación, o sea, de qué se acusa tal persona, qué delito, que es lo que se llama la calificación legal. Después se trata el tema del pedido de pena, o sea, el pedido de la pena que se le va a solicitar al Tribunal, y las pruebas, las pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas materiales. Y bueno, ayer, por ejemplo, hubo oposición en algunas, pero después en casi todas se acordó con la defensa de que algunas, por ejemplo, pruebas testimoniales van a ser incorporadas por lectura, como ser de funcionarios policiales, que no hace falta que vayan a declarar al juicio. Por otro lado, ¿quién nos puede contar de la audiencia? No, la audiencia se celebró en un marco de respeto, o sea, una audiencia normal, lo cual es bueno esto, es bueno porque tenemos que empezar a aprender a convivir y a darnos cuenta de que el hecho de que se celebre un juicio no significa la guerra, sino que es la garantía de todos los ciudadanos de que un tribunal imparcial pueda resolver sobre una situación. En el caso de la persona que yo represento, que es una víctima, bueno, lo que se va a solicitar va a ser una condena al tribunal, porque realmente esta persona ha sufrido una afectación muy grande, de hecho hasta el día de hoy está tratando, intentando, de poder salir adelante. ¿Usted nos puede adelantar cuál es el pedido de condena que hacen ustedes como querella particular? Sí, lo que va a solicitar esta querella son siete años y medio de cumplimiento efectivo. ¿Tiene que estar el acusado presente en la audiencia de remisión? En realidad no es obligación que esté, sí es obligación que el imputado o acusado esté durante la audiencia de juicio, en el primer momento cuando se le toman los datos, cuando se le pregunta si va a declarar o no, que es un derecho constitucional, nadie está obligado a declarar en su contra, ¿no? Y al final también del juicio, después durante las pruebas, las testimoniales, por ejemplo cuando van peritos a aclarar o explicar algunas cuestiones, no es necesario que un acusado esté. ¿Hay algún plazo perentorio para que el tribunal dé una fecha de juicio? En realidad la fecha la dispone el Código Procesal Penal, esto debería fijarse dentro de 20, 30 días, pero hay que aclarar algo, el tribunal del juicio de Bolivuichut tiene una agenda que está colapsada, yo ya lo dije en otra nota anterior, hasta fin de año todos los días están completos con celebraciones de juicio, de tal manera que teniendo en cuenta que esto va a ser un juicio que va a tener muchas jornadas, va a ser de mínimo 15 a 20 días, es imposible exigirle al tribunal que se celebre este año. Yo creo, de acuerdo a mi experiencia, que esto se va a llevar a cabo el año que viene. ¿Este juicio va a ser oral y público? ¿Va a poder acceder toda la gente o las personas que quieran acceder a la audiencia? La pregunta es por la tipificación del delito. Sí, en realidad todos los juicios son orales y públicos, salvo en estos casos, este tipo de casos, donde va a haber reservas. Por ejemplo, la persona que yo represento tuvo hasta la audiencia de remisión a juicio la identidad reservada, de hecho la denuncia la radicó en otra jurisdicción por temores fundados que él tiene, entonces naturalmente que esta gente no va a querer que esto se haga público, o sea, hay que cuidar también. El artículo 73 del Código Procesal Penal habla de la protección a la víctima, entonces tenemos que cuidar eso de proteger su identidad también. ¿Fue una de las recomendaciones que hizo ayer el juez de garantía de que no se filtran nombres a la prensa? Sí, exactamente, incluso esta querella hizo una reserva para proteger los derechos del representado, porque no es cuestión de que ahora se salga a divulgar por cualquier lado o cualquier medio los nombres de las víctimas, porque en definitiva el que va a decidir es un tribunal, o sea, nosotros no vamos a decidir, pero así todo la ley exige la protección a la víctima, sobre todo en este tipo de delitos. Gracias.